Te presentamos dos modelos de almohada viscoelástica. La primera posee un núcleo de viscoelástica 100%, pura, sin adulterar, con efecto de memoria que proporciona un punto de equilibrio independiente a la fisonomía de cada persona. Su funda de estrecha en espiga de gran flexibilidad y suavidad, con gran capacidad hidroscópica, absorbe la humedad durante el descanso y la libera posteriormente. Tejido con cualidades antibacterianas, antimoho y antiácaros, con gran transpirabilidad, recomendado para pieles sensibles, de suave textura y escasa abrasión, sin arrugas. La almohada Carbono Vent posee un núcleo viscoelástico con partículas de carbono que además absorben los malos olores. Las perforaciones en el núcleo Vent mejoran la aireación, disipan la humedad y aportan un plus de suavidad. El tejido está hecho con turmalina, un tratamiento antiestrés para contrarrestar la energía negativa de los aparatos eléctricos que nos rodean. Reacciona con los movimientos e interactúa con el calor para expulsar la energía negativa con un tacto muy suave. Ambas son desenfundables para poder lavarlas y son muy resistentes al uso.